Uh, 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 uh Uh, 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 uh Dios no vive más en templos hechos por manos de hombres Escogió mi corazón para vivir Un amor que no se acaba y vive dentro de mí Uh, 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 uh En casa, hablemos de negocios, perspectiva profética, espíritu, alma y cuerpo y más contenido de calidad te esperan de lunes a sábado a las 4 y 30 de la tarde en iglesialacasa.co slash radio. En casa Kids te estamos esperando. Hemos diseñado unas divertidas reuniones virtuales especialmente para niños de tu edad. Te esperamos los sábados y los domingos para que pasemos juntos un buen tiempo con Jesús. Escucha todas nuestras canciones en tu plataforma favorita. Encuéntranos como Sobredosis Worship y lleva nuestra cultura de adoración a donde vayas. El león de Judá danza con su fuego. El león de Judá danza con su fuego. Mi corazón para vivir Un amor que no se acaba y vive dentro de mí Muy buenos días familia, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos otra vez aquí con nosotros Yo creo que estamos cada vez más cerca de podernos abrazar De podernos ver, bueno con protocolos Pero bueno, yo creo que este tiempo Cada vez donde estamos, como dice el Pastor Edgardo Pasando al otro lado, donde ya estamos viendo Esta siguiente parte del 2020 Yo creo que es un tiempo donde tenemos que aumentar Nuestra sensibilidad de nuestra comunión con Dios Y empezar a ver qué es lo que Él va a hacer en este tiempo Porque todavía nos queda 2020 Y como hablamos en nuestra serie Favor Dios todavía tiene guardado algo para nosotros en este año No lo que viene el otro año Y además quiero compartirte algo que ha estado en mi corazón Que yo siento muy fuerte Y es que arranca este año de Favor en este tiempo Pero es un año calendario O sea que el 2021 también vienen cosas para nosotros Bien importantes y es importante Y clave que tú lo guardes en tu corazón Lo atesores en este tiempo Y puedas comenzar a buscar la dirección de Dios Para lo que Él tiene para ti Para tu casa, en tu trabajo Durante todo este tiempo No solamente lo que falta en el 2020 Sino lo que viene en el 2021 Pero bueno, listos Preparados para adorar esta mañana Prepara tu casa Prepara tu familia Si tus papás están ahí guardados en la cama Quítales las cobijas Y les vamos a adorar juntos Alista instrumentos Si no tienes instrumentos Sirven las ollas El rayador ahí para hacer el Y listos para adorar al Señor esta mañana Prepárate, comparte Escríbenos ahí en las redes sociales Queremos saber desde dónde nos están viendo Con quiénes estás Si estás solito Queremos saberlo también Para estar extendiéndote nuestro amor ahí en casa Porque somos una misma familia Así que bienvenidos a esta reunión Y vamos a adorar al Señor juntos Quiero animarte a que puedas abrir tu Biblia En Hebreos capítulo 12 Un pasaje muy conocido por todos nosotros Quiero en esta ocasión leerlo en la nueva traducción viviente Voy a esperar aquí un momentico A que tú lo ubiques allí En tu Biblia Junto con todos los tuyos Este es el día del Señor Este es el día del Señor Dice la Escritura Por lo tanto Ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe Quitémonos todo peso que nos impida correr Especialmente el pecado Que tan fácilmente nos hace tropezar Y corramos con perseverancia La carrera que Dios nos ha puesto por delante Esto lo hacemos Escucha bien Al fijar la mirada en Jesús Me encanta como dice aquí Al fijar la mirada en Jesús El campeón Que inicia y perfecciona nuestra fe Debido al gozo que le esperaba Debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza Que esta representaba Ahora está sentado en el lugar de honor Junto al trono de Dios Piensen en toda la hostilidad Que se darán Verso 3 Piensen en toda la hostilidad Que soportó por parte de pecadores Así no se cansarán Ni se darán por vencidos La escritura bien lo dice Él es el autor y perfeccionador Él es el autor y el campeón de la fe Y dice la escritura Que por el gozo puesto delante de Él Soportó la cruz Yo creo mi amado hermano Que ese gozo No era solamente estar con su Padre Sino tenerte a ti y a mí con Él Y juntos Que juntos gozáramos de la esperanza De todo lo que Él es Así que por el gozo puesto delante de Él Soportó la cruz El oprobio Soportó la maldición Y todos nuestros errores Para que tú y yo Podamos participar De toda la grandeza Y las riquezas De su gloria Que tal si levantas tus manos Hoy con nosotros Y una vez más Rendimos nuestro corazón Recuerda mi amado hermano Que tú estás bajo el cobijo Y bajo el favor de nuestro Dios Que el amparo de nuestro Dios Está sobre ti Aleluya Hoy estamos declarando Un nuevo amanecer sobre tu vida Porque sobre ti será vista su gloria Como dice la Escritura Una vez más te lo digo Más sobre ti amanecerá el Señor Y sobre ti será vista su gloria Oh aleluya Aleluya Señor Con nuestras manos alzadas Delante de ti te decimos Aquí estamos Nos hemos despojado de todo Y abrazamos todo lo que eres tú Nuestro campeón Nuestro campeón Nuestro perfeccionador Te abrazamos a ti En esperanza Y en confianza Oh amado Dios Venimos al eterno lugar De nuestro reposo Tu nombre Jesús Aleluya Vamos amado Dile conmigo Hoy pongo mis ojos en ti Quito mi atención De todo lo que No me dejaba verte Pongo mis ojos en ti Ven y dame hoy tu visión La visión del monte No la visión del valle Dame la visión del monte Donde tú y yo podemos ver Como tú ves Aleluya Esta es una mañana Para subir al monte Al monte de Dios Para ver como tú ves Señor Para ver la grandeza De tus obras La grandeza De tu nombre Señor Aquí estamos Con sencillez En humildad Reconociendo Que tú eres El grande Que tú eres El Dios Todopoderoso Así que Vamos a derramar Todo nuestro corazón Delante de ti Espíritu, alma y cuerpo Bendigan el nombre Del Señor Vamos dile Espíritu, alma y cuerpo Bendice el nombre De tu Dios En el nombre Poderoso de Jesús Aleluya Y celebra con nosotros A Jesús Dale un fuerte aplauso A Cristo Vamos Vamos a celebrar Su nombre Dale voces de alabanzas Allí Vamos juntos A tus pies Solo Cristo El motivo Por el cual yo vivo Solo Cristo El camino Por el cual yo sigo Solo Cristo El motivo Por el cual yo sigo Solo Cristo El camino Por el cual yo sigo Se que no me dejarás Estás en todo lugar Tú deseas tan profundamente en mí En mi amor En mi amor siempre Tú serás Vives en la eternidad Vives en la eternidad Nunca cambiarás Yo vivo Solo Cristo El camino Por el cual yo sigo Eres la luz Vida y la verdad Vivir por fe Trae libertad En ti Vivimos para ti Vamos Eres la luz Vida y la verdad Vivir por fe Trae libertad En ti Vivimos para ti Una vez más Dime Eres la luz Vida y la verdad Vivir por fe Trae libertad En ti Vivimos para ti Eres la luz Vida y la verdad Vivir por fe Trae libertad En ti Cristo Cristo El camino Por el cual yo sigo Solo Cristo El motivo Por el cual yo sigo Solo Cristo El camino Por el cuantos sigo Solo Cristo El que rindo Por el cuantos sigo ¡A la luna! ¡Dale palmas al rey! ¡Dale palmas al campeón de campeones! ¡Al vencedor! ¡Al que te hizo a ti y a mí! ¡Más que vencedores! ¡Somos más que vencedores en Cristo! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Bendito tu nombre por siempre, amado! ¡Aleluya! ¡Felicidades! ¡Levantar tu nombre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú eres todo Jesús para nosotros! ¡Aleluya! 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 ¡ Если! ¡Aleluya! 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 ¡Andaluya! ¡La cu allegiance! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Si! ¡Arluya! Tu gozo es mi fuerza Dios En tu esperanza soy vencedor En tu gracia te alabaré Pues en tu amor Tu gozo es mi fuerza Dios En tu esperanza soy vencedor En tu gracia te alabaré Pues en tu amor Cambiaste mi lamento En gozo en compáramo Con todo el corazón yo grito Cristo Cambiaste mi lamento En gozo en compáramo Con todo el corazón yo grito Cristo Cambiaste mi lamento En gozo en compáramo Con todo el corazón yo grito Cristo En gozo en compáramo Con todo el corazón yo grito Castillo En gozo en compáramo por tu gracia te alabaré Oh, 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 oh Cambiaste en mi lamento el gozo incomparable Con todo el corazón yo grito Cristo, cambiaste mi lamento En gozo incomparable Con todo el corazón yo grito Cristo, cambiaste mi lamento En gozo incomparable Con todo el corazón yo grito Vamos, la última vez, díselo Cristo, cambiaste mi lamento En gozo incomparable Con todo el corazón yo grito Cristo Aleluya Hey Que tu casa, que toda tu casa sea llena De la gloria del Señor Se lleno, se lleno del Espíritu Santo Aleluya Bendito es el nombre del Señor Aleluya Osana, Osana, Osana Aleluya Solo tu salvas Solo tu Oh Dios Bendito es tu nombre Aleluya Aleluya Como me encanta ese verso de la Escritura en Romanos 8, 38, 7, 39 Que dice por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni el presente, ni el porvenir Nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Aleluya Aleluya Mi amado no hay nada, ni nadie que te pueda separar del amor de Dios Aleluya Con lazos de amores tu fuiste atraído hacia Él Y Él fue más fuerte que tú Y Él te venció con su amor eterno Esta es una mañana para que dejes que el abrazo del Padre, el abrazo del Eterno venga sobre tu vida Aleluya Dale palmas allí a Jesús Cae la noche Temores vienen Aún te puedo ir Y si se cansa mi esperanza Mi fuerza tú serás Y si pienso que no puedo más Tú sí podrás por mí Yo he decidido No me rendiré Pues no te rendirás Tú no te rendirás Tu amor me abraza y no me abandona Lo siento alrededor como un eco Tu amor me abraza y no me abandona Lo siento alrededor como un eco En mi corazón En mi corazón En todo tiempo Tus promesas Me recordarás Y no detengo Lo que empezaste Hasta que pleno esté En todo tiempo Tus promesas No me recordarás Y no detengo Lo que empezaste Hasta que pleno esté Y si pienso que no puedo más, tú sí podrás por mí Yo he decidido no me rendiré, pues no te rendirás Tú no te rendirás, tu amor me abraza y no me apardona Siento alrededor como un eco, tu amor me abraza y no me apardona Siento alrededor como un eco, en mi corazón En mi corazón Y si pienso que no puedo más, tú sí podrás por mí Yo he decidido no me rendiré, pues no te rendirás, tú no te rendirás Y si pienso que no puedo más, tú sí podrás por mí He decidido no me rendiré, pues no te rendirás, tú no te rendirás Y si pienso que no puedo más, tú sí podrás por mí He decidido no me rendiré, pues no te rendirás, tú no te rendirás Como me abraza y no me abandona Como me abraza y no me abandona Lo siento alrededor como un eco Como me abraza y no me abandona Lo siento alrededor como un eco Como me abraza y no me abandona Lo siento alrededor como un eco En mi corazón 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 Escucha el eco del amor de Dios Sobre tu sala, en tu alcoba Amor que libera Amor que da fuerzas Amor que levanta Tu amor Envuélvenos en tu amor en esta hora Amor Y si pienso que no puedo más Tú sí podrás por mí Yo he decidido no me rendiré Pues no te rendirás Tú no te rendirás Y si pienso que no puedo más Tú sí podrás por mí He decidido no me rendiré Pues no te rendirás Tú no te rendirás Pues no te rendirás Tú no te rendirás Y si pienso que no puedo más Tú sí podrás por mí Te he decidido no me rendiré Pues no te rendirás Tú no te rendirás Tú no te rendirás Tú no te rendirás Tú no te rendirás Como la brasa y no me abandona, lo siento alrededor como un ego Como la brasa y no me abandona, lo siento alrededor como un ego En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Aleluya Padre Mi oración en esa mañana es que traigas corrientes de resaca Trae corrientes de resaca para los que andan simplemente en lo superficial para que tengan un momento en la maravillosa profundidad de tu presencia Que venga esa corriente de resaca que viene y te toma de la playa Vamos Por tu Espíritu Es tanto tu amor Que nos has dejado ver En la naturaleza Como tú actúas también En el río y en el mar de tu Espíritu En el río y en la maravillosa Quieto estaré y conoceré que Tú eres Dios 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 Que Tú eres tan confiable, mi amigo, mi amor Que Tú eres escudo fuerte, mi pastor, mi protector Que Tú eres tan confiable, mi amigo, mi amor Que Tú eres torre fuerte y siempre tienes el control Que Tú eres tan confiable, mi amigo, mi amor Que Tú eres escudo fuerte, mi pastor, mi protector Que Tú eres tan confiable, mi amigo, mi amor Que Tú eres torre fuerte y siempre tienes el control Que Tú eres tan confiable, mi amigo, mi amor Que Tú eres torre fuerte y siempre tienes el control Que Tú eres tan confiable, mi amigo, mi amor Que Tú eres torre fuerte y siempre tienes el control Que tú eres tan confiable, mi amor Que tú eres tan confiable, mi amor Que tú eres tan confiable, mi amor Tan confiable Eres tan confiable Tan confiable Eres tan confiable Descanso en ti En tu carácter libre En tu palabra certera Para mí Descanso en ti Y en tu voz en las aguas Creando cosas nuevas Para mí Reposo en ti En tu carácter libre En tu palabra certera Para mí Descanso en ti En tu voz en las aguas Quedando cosas nuevas Te vas para mí En tu voz en las aguas Confío en las aguas En tu voz 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 en las aguas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Podemos confiar en ti, Señor Espíritu de Dios Él está confiable Nunca nos dejas Nunca estamos solos Eres tan confiable Tú estás en medio de todo Hoy el Señor canta sobre ti Canta de Él para ti Que Él es confiable Y Él contigo siempre está Sus brazos poderosos Te rodean ahora Te da ese abrazo fuerte Que tanto necesitas Ese abrazo de papá Él está aquí Él es confiable Él está en medio de todo Él lo conoce todo Él te conoce bien Él es tu papá Él es tu papá Estaré en medio de todo 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 Estaré en el medio, estaré en el medio En el medio de todo, en todo de tu vida Yo estoy en el medio de todo Cuando ves dolor, sufrimiento Y cuando luchas ves Necesitas mi sanidad Estaré en el medio Cuando ves dolor, sufrimiento Y cuando luchas ves Necesitas mi sanidad Yo estaré en el medio Yo estaré en el medio Estaré en el medio De todo estaré en el medio Estaré en el medio Estaré en el medio Estaré en el medio De todo estaré en el medio Estaré en el medio Tus ojos toqué Para ver Ya puedes mirar y verme Tus ojos toqué Para ver Ya puedes mirar y verme Que yo estaré en el medio Sí, estaré en el medio Sí, estaré en el medio De todo estaré en el medio De todo estaré en el medio Estaré en el medio Los míos Los míos no olvidaré Yo no te dejaré Los míos no olvidaré Yo soy fiel Tan fiel Los míos no olvidaré Yo no te dejaré Los míos no olvidaré Yo soy tan fiel Yo soy tan fiel Tan fiel Los míos no olvidaré Yo soy tan fiel Yo soy tan fiel Oh, yo los míos no los olvido Yo soy tan fiel Yo soy tan fiel Yo no te olvido Yo no te suelto de la mano No, ahora me puedes ver obrar en el medio de todo, en medio de todo Todo juega a tu favor, todo está a tu favor, todo está a tu favor Todo está a tu favor, porque yo estaré en el medio Estaré en el medio de todo, estaré en el medio, hijito me escuchas Estaré en el medio de todo, estaré en el medio Estaré en el medio de todo, estaré en el medio Estaré en el medio de todo Puedes descansar en mi fidelidad En mi mano poderosa Siempre he estado en el medio, siempre he estado en el medio de todos Siempre he estado en el medio, siempre, siempre Porque no levantas un momento tus manos al cielo con nosotros aquí Y simplemente invitas, invitas Jesús, tócame Jesús, haz una obra en mí Vamos, un minuto, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes? Cuando era muchacho aprendí una canción Que simplemente dice, me ha tocado Me ha tocado Porque nos lo invitas entonces Tócame Jesús, tócame Jesús, tócame Jesús Tú sabes que en estos días donde nos saludamos Codo a codo o mirándonos Yo pensaba el otro día en Jesús Tocando a los leprosos A los que nadie tocaba Bueno, Jesús si puede tocarnos Así que ahora dile, tócame Jesús Porque Jesús está en medio de nosotros Es una cosa que en estos días se ha vuelto muy vívida para mí No es una compañía a la distancia Es una compañía cerca ¿Por qué Jesús lloró Frente a la tumba de Lázaro Un minuto antes de resucitarlo? Hay razones teológicas, seguro Pero también hay una De compasión, de amor Llorar con el que llora Jesús llorando Conmigo, corriéndose conmigo Celebrando conmigo Vamos, tócame Jesús Tócame Jesús Porque si tú me tocas Todo será distinto Como la canción que ahora estaba cantando Sabrina Mis ojos, ábrelos Abre mis ojos Abre mis ojos Que pueda ver Que pueda verte Jesús Jesús Y ese toque de Jesús Aumenta tu alegría La que ya tienes Hace más profunda tu paz La que ya tienes O si no tienes paz De alegría Entonces la trae sobre ti Dios se hizo hombre No se te olvide eso Dios se hizo humano Humano de verdad Encarnó lo que humanidad Significa de verdad Yo me atrevo a decirte Que un humanismo verdadero Solo puede partir de Jesús El verdadero ser humano Se hizo humano Se hizo hombre Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del Unigénito del Padre Lleno de gracia Y de verdad Aleluya Yo te doy gracias Señor Por tocar a mis hermanos Yo te doy gracias Por abrazar Al que está feliz Como al que está triste Gracias por abrazar Al que experimenta Una paz como un río Como abrazar Al que tiene un Adentro Como un fuego Que no lo deja en paz Gracias Yo te doy gracias Señor Por caminar con nosotros Yo te doy gracias Señor Por tu realidad Al lado nuestro Y yo te pido Que nos des Conciencia de tu compañía Conciencia de tu cercanía La certeza De que estás al lado Señor Señor Jesús Aleluya Como lo dijimos hace una semana Y lo estamos cantando hoy Recordando la historia del libro de Daniel Hay un cuarto Hay un cuarto en medio De nosotros Caminando No es fascinante Esa historia La que leímos la semana pasada No es verdad Que es fascinante No fue un ángel del Señor Afuera del horno Sacándolos Que hubiera sido ya Glorioso Si no fue Quizá el mismo Señor Quizá el mismo Jesús Adentro del horno Caminando con ellos Caminando con ellos Si se quiere Ardiendo con ellos Gracias Señor Yo te doy gracias Señor Yo te doy gracias Señor Porque el Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me hace falta Bendito seas Señor Amén Amén Ya puedes bajar del cielo Donde estás Poquito a poco Si creo que algunos están En el octavo cielo Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Déjame bendecirte Este es el espacio Donde siempre bendigo Tus finanzas Tu mesa Tu provisión Tu vestido Todo lo externo Que también importa Que a Dios le importa Oramos entonces Mi Dios te doy gracias Por mi hermano Mi hermana El que está acompañado El que está solo Gracias Yo bendigo el pan En su mesa Yo bendigo su alacena Bendigo su nevera Bendigo su cuenta bancaria Bendigo el fruto De sus manos Y de su trabajo En este tiempo nuevo Que seguimos cruzando Al otro lado Señor Que tu mano Bondadosa Se deje ver En todo lugar En todo momento En el nombre De Jesús Amén Amén Bendito sea Dios Una mañana linda Te voy contando Desde ahora Que el último domingo De este mes En dos domingos No estaremos grabados No Estaremos en vivo Para que estés atento Porque vamos a conectarnos De una forma especial Muy atento A la misma hora todavía Todavía no nos han dicho Cuando van a dejarnos Digamos Abrir parcialmente Nuestros auditorios Ellos los llaman Templos Nosotros sabemos Que el templo Somos cada uno De nosotros O como lo vengo diciendo Después de esta Después de esta pandemia Algunos están cambiando De templo del Espíritu Santo A catedral del Espíritu Santo Pero pronto Algo tendremos más Que esto Pero aquí seguimos Unánimes Aunque no estemos Todavía juntos Hay mucho más De Dios esta mañana Seguimos Seguimos Hola Bienvenidos A esta transmisión En vivo Por Facebook Y Youtube Queremos que tu casa Sea llena De la presencia De Dios Si nos ves Por primera vez Mucho gusto Somos La Iglesia La Casa Un abrazo Del cielo Para ti Recuerda que dar tu diezmo O tu ofrenda Es muy fácil Ingresa a Iglesialacasa.co En tu navegador De preferencia Allí encontrarás Un botón Que dice Ofrendas Al dar clic Se te desplegará Un formulario Que puedes diligenciar Para hacer tu transferencia Por PSE Si lo prefieres Puedes hacer Una transferencia O consignación Con los datos bancarios Que ves en pantalla Recuerda enviar Siempre el comprobante De consignación Al correo Que ves en pantalla También Si lo prefieres Puedes escanear El código QR Que estás viendo En este momento Y te llevará En tu dispositivo móvil Al portal de pagos Muchas personas Han sido bendecidas Gracias a tu ayuda En el fondo de apoyo Para personas Con finanzas vulnerables De la Iglesia La Casa Y hoy quiero contarte Cómo puedes dar tu aporte Ingresando a IglesiaLaCasa.co En el botón De pagos De PSE Acercándote A cualquiera De las cajas De los supermercados Éxito, Carulla O Surtimax O a través De una transferencia O consignación Con los datos bancarios Que ves en pantalla Recuerda que el TAR Es la llave Para proteger Tus finanzas Tenemos el espacio Perfecto Para pastoreo Mentoreo Disipulado Cuidado Y nutrición Y también Para que tú Puedas estar pendiente De tus hermanos Este espacio En la Iglesia La Casa Son los grupos de vida Así que si Hasta el momento No haces parte De un grupo de vida Mira el teléfono Que tenemos Aquí abajo En pantalla Comunícate con él A través de Whatsapp Con Juan Pablo Castro Y vínculate A un grupo de vida Y ya sabes Lo que decimos En la Iglesia La Casa Si quieres más vida Haz parte De un grupo de vida Avanzamos hoy Entonces Un pasito más En esta nueva serie Pequeña Que hemos llamado Al otro lado Este es un tiempo nuevo Y tenemos que Comprenderlo así No por lo que Las personas digan Yo he insistido Por todo lado Que eso que algunos Están llamando La nueva normalidad Tiene que ver Estrictamente Con un cambio En maneras Un cambio En rutinas Y creo que eso No se puede llamar así No se debería Llamar así Además que algunos Están tratando De imponernos Desde sus sitios De gobierno O liderazgo Ya sea local O ya sea nacional Aquí en Colombia Su visión De la vida Ahora La alcaldesa De Bogotá En algún momento Dijo que parte Del problema De la pandemia Tenía que ver Con el machismo Y que necesitábamos Ciudades feministas Mire usted Por dónde va La solución De Del COVID-19 En fin El tema Para mí Es este Estamos entrando Más y más En una nueva etapa Que habíamos previsto Desde hace tiempo Porque Al mirar Nuevamente Al consultar Mejor Esa bitácora De información Estratégica Para cruzar crisis Que es La historia Del arca de Noé Desde el principio Lo supimos Noé ¿Dónde comienza Todo el asunto? Un desierto Probablemente Nivel del mar O un nivel bajo En todo caso Un lugar Donde no llovía Una atmósfera Distinta Porque El planeta Tierra Era identificado Como un planeta Joviano Con todo lo que Algún domingo Atrás Habíamos hablado En algunos De estos pasados Y termina Un año Y diez días Después En una montaña Mucho más alta En un ambiente De vegetación Completamente Distinto Con una atmósfera Literal Me refiero A la atmósfera Del planeta Cambiada Todo era distinto Todo era diferente Eso es verdaderamente Una nueva Realidad O una nueva Normalidad Así que Yo me he parado Mucho en esto Para poder Enfatizar La idea De que Esta nueva Normalidad Este Al otro lado Al que estamos Llegando O al que nos Estamos acercando O en el que Estamos entrando Más y más Esa nueva Realidad O esa nueva Normalidad No está Relacionada Esencialmente Con los cambios De rutinas O de maneras Que son Coyunturales Sino Con cambios De actitudes Con decisiones Internas Y sobre todo Con una Alteración En la forma Como vemos La vida En la forma Como la entendemos Y en la forma Obviamente Como la estamos Viviendo Creo que Dios Pretendió En el tiempo Del arca Evidentemente Traer un nuevo Orden Quitar algo Que estaba Realmente Destrozando El planeta Y creo que Ahora En medio De toda esta Circunstancia Difícil La propuesta De Dios Para nosotros Es llevarnos A un nuevo Entendimiento A una nueva Situación A una nueva Se podría llamar Dimensión También Las crisis Tienen la Peculiaridad De alterar De ajustar Mejor Lo que es Nuestro esquema De prioridades O de valores Y esta crisis No es la excepción Ha hecho que Cosas que estaban En un nivel alto Hayan bajado Hayan perdido Su importancia Y otras Que estaban En un nivel bajo Han crecido En su importancia Y haríamos bien Algunas de ellas Son Resultado Obvio De la cuarentena Del no salir Y cosas así Pero haríamos bien En mirar Las importantes Esas que son Importantes Y bajaron O esas que son Importantes Y subieron Para mantenerlas así Como lo dijimos También Algunas semanas Atrás Mi punto Entonces Con este Al otro lado Es tratar De acopiar Algunas cosas Que de pronto Puedan ser Críticas Para nosotros En este tiempo Por eso Comencé A hablar De Algunas cosas Que llamo Retos Y llamados ¿Te acuerdas La semana pasada? Estuvimos hablando Del Dios Silente Estuvimos hablando Acerca Del endemoniado La confrontación Espiritual Que está en aumento Y que va a seguir Creciendo Con diferentes Expresiones Diferentes Características Pues bien Yo quiero Mantenerme En esa misma línea Recuerda Como también Fue exigente El entrar En este tiempo También será De la misma manera Es exigente Salir de este tiempo Ahora hay mucho Más temor No prudencia Sino miedo Literalmente miedo En muchos Ahora El efecto Del encierro El encierro Tiene un efecto Normal En las personas Las va domesticando Las va acostumbrando Al encierro Y tiene el riesgo De hacernos creer Que el encierro Que el encierro Por sí mismo Por sí solo Es como la solución A lo que estamos viviendo Hay que tener cuidado Con llegar a tener Almas domesticadas O espíritus Atrapados En eso Que algunos Si quieren Convertir En la nueva realidad O en la nueva normalidad Así que Vamos a avanzar Un poquito más En estos retos Y llamados Que yo veo Para este tiempo Cosas sencillas Algunas cosas Que de alguna manera Ya hemos tocado antes O por lo menos Se relacionan Con algunas De las cosas Que hemos tocado antes Metámonos en nuestro Tema de hoy En eso En esto que llamo Retos y llamados Debo abrirte el corazón En algo más Algo más Que el espíritu del Señor Ha puesto en mi interior Que ha dejado caer Como Digamos que el lenguaje De Dios conmigo Tiene que ver con eso Es como Pensamientos Ideas O palabras Que de pronto Caen dentro de mí Y me abren los ojos Me dejan ver O me invitan A buscar más Este es un caso Voy a leerte una frase Como llegó a mi corazón Y así la escribí Y la he mencionado Semanas atrás Porque lo veo Como importante Para este tiempo Ya vas a ver Por qué La escribí así No es admiración Lo que Jesús Quiere de nosotros Es adoración Lo que busca Expresada En sometimiento Quien lo admira Lo cita Como referencia Quien lo adora Lo expresa Y lo Representa Tú recordarás Volviendo A esa bitácora De información Estratégica Para atravesar crisis Que es el arca De Noé Tú recordarás Que la primera cosa Que hizo Noé Cuando por fin Bajan del arca Como ya lo hemos dicho Insistentemente Un año Y diez días Habían pasado La primera cosa Es levantar Un altar Para Dios Lo primero Lo que hizo Antes de cualquier cosa De esto hemos hablado Mucho Pero hoy yo quiero De alguna manera Referenciarlo O recordarlo O mover un poquito Tu cabeza Al respecto Y tu memoria Al respecto Porque creo Que una cosa Que se hace crucial En este tiempo Y que a la que Dios Nos quiere invitar A renovar Es nuestra adoración Para Dios Que está pasando allí Como lo estamos Experimentando En que dimensión Nos estamos moviendo Déjame hacer una aclaración Que me parece importante Dios Jesús No busca admiración No busca admiradores Sino adoradores Esta frase Me sacudió Por dentro Aunque de otra forma Quizá lo he entendido Y lo he dicho De esta forma Tiene otro sentido Hoy tiene Jesús Muchísimos admiradores En el mundo Que lo citan Lo manipulan Manosean su mensaje Lo usan Para una cosa U otra cosa Para justificar algo O para justificar Aquello otro Pero En realidad De la búsqueda De Jesús Y si La palabra Correcta Puede ser búsqueda Porque de hecho El mismo Señor Le dijo a la mujer Samaritana Que el Padre Andaba buscando Adoradores No tanto Buscando adoración Buscando adoradores Pues entonces Esta búsqueda De Jesús Tiene que ver Con un nivel Distinto Una expresión Distinta Y con todo Lo que adoración Profundamente Significa En este tiempo Yo he insistido Una y otra vez Tú lo recordarás En afirmarte esto Todo ser humano Por naturaleza Es un adorador Todo ser humano Se inclina Ante algo En su corazón El que dice Que lo hace Ante nada Tú vas a descubrir Con claves Que te voy a dar En un momento Vas a descubrir Que toda persona Le da su adoración A algo De hecho Debo reafirmarme En esto La única Cosa Que el ser humano Le puede dar A Dios Suya Real Porque a veces Pensamos Que le podemos Dar a Dios Una clase De vida Que lo impresiona Una forma De vivir Que es tan Impresionante Que Dios Se queda Maravillado De nuestra Calidad de vida Hay personas Que hoy por hoy Se sienten Mejores que Dios Mismo Que encausan Ellos Ciertos Caminos De vida Como diciendo Esto es Esto realmente Es Dios Para mí Digamos Que yo he visto Un orgullo Renovado Hoy Vestido De buenas Causas Y no digo Que las buenas Causas No sean Importantes Pero mucha Gente Al abrazar Buenas Causas Están Sintiéndose Mejores Que Dios Que Dios Mismo Pero el punto Es La única Cosa Que realmente Un ser humano Le puede dar A Dios Que es suya Que de verdad Es suya Es su adoración Su adoración Por eso Hay como una Búsqueda Insaciable También De la oscuridad En sus Infinitas Expresiones Por capturar La adoración Del corazón De los seres Humanos Por todas Las implicaciones Que eso tiene Jesús mismo Fue invitado Por el mismísimo Satán A darle Adoración Y Jesús Estuvo Frente al hecho De una invitación Que le daba Algo a cambio Hay tanto Que hablan al respecto Que no alcanzamos A hacerlo hoy Pero si lo menciono Porque el asunto De la adoración Es crucial Por todo lo que De allí Se desprende Y porque En realidad Todo ser humano Está siempre Adorando A algo O a alguien El problema Para muchos Es que Entienden Por adoración De pronto Un ritual Una forma Una expresión Un domingo Por la mañana O alguna cosa Por el estilo Pero en realidad La adoración Tiene mucho Tiene mucha diferencia Con respecto A esto Déjame decirte Cuatro cosas Que son importantes A la hora De entender bien Lo que la adoración Es O a la hora De identificar A quien Le estoy dando Mi adoración Lo primero A quien Le doy El crédito O el mérito Con que me pongo De acuerdo Hay muchas personas Que asumen Que se ponen De acuerdo Con ellos mismos Porque ellos son Los más Originales Del mundo Y no saben Que se están Poniendo de acuerdo Con ideas Antiguas O ideas Que tienen Raíces Antiguas Por lo menos A que le doy El crédito A que o a quien Le doy El mérito Con que o con quien Yo me pongo De acuerdo Y digo Mereces mi confianza Lo segundo A que o a quien Yo le doy Mi atención Hoy estamos viviendo En un mundo Que hace lo que sea Por capturar La atención Porque si algo Si Como decirlo Si una capacidad Se ha perdido hoy Es la de enfocarse Y la de atender En algo Atender de verdad A algo Concentrarse En algo De hecho Creo que eso Ha sido inspirado Por toda la velocidad Que hay de la tecnología Que hace que Solamente esperemos Unos segundos Pero nada más Para poder decir Me muevo de aquí Me voy a otro sitio web Me voy a otra aplicación O algo por el estilo Somos la generación Del horno Microondas También Bueno Todo es inmediato Todo es rápido El combate Por la atención Es increíble La segunda ¿A qué le doy A qué o a quién Le doy mi atención? La tercera ¿A qué o a quién Le doy mi tiempo? Mi tiempo ¿En qué lo invierto Mayormente? El Señor Jesús Dijo algo Que tiene alguna Conexión con esto Aunque en otro contexto Donde está Su tesoro Allí está Su corazón No es al contrario No es donde está El corazón Está el tesoro De esta manera También te puedo decir Aquello a lo que Yo le doy Mi tiempo En eso De pronto estoy Expresando adoración Y la última La cuarta Aquello a lo cual Yo le doy Mis recursos Mi dinero De modo que No digamos Tan rápidamente Que adoramos A Dios Sin por lo menos Pasar por este Sedazo De estas cuatro Cosas ¿A qué o a quién Le doy el crédito? ¿A qué o a quién Le doy mi atención? ¿A qué o a quién Le doy mi tiempo? ¿A qué o a quién Le doy mi dinero Y mis recursos? ¿Y por qué todo esto En esta mañana? Bueno Déjame contarte por qué Mira conmigo por favor Mateo capítulo 8 Versículos 18 al 22 Cuando Jesús vio A la multitud Que lo rodeaba Dio orden de pasar Al otro lado del lago Se le acercó Un maestro de la ley Y le dijo Maestro Te seguiré A donde quiera que vayas Las zorras Tienen madrigueras Y las aves Tienen nidos Le respondió Jesús Pero el hijo del hombre No tiene donde Recostar la cabeza Otro discípulo Le pidió Mira que diálogos Tan interesantes Señor Primero déjame Ir a enterrar A mi padre Sígueme Le replicó Jesús Y deja que los muertos Entierren A sus muertos Esta narración De Mateo Que te traigo ¿Por qué la traigo hoy? En este marco De retos Y llamados En este al otro lado Al que estamos entrando ¿Por qué la traigo hoy? Bueno Déjame explicarte Esta narración De Mateo Es el momento Precedente Al relato De Lucas 8 En el que nos detuvimos La semana pasada ¿Recuerdas? La travesía Por el mar ¿Recuerdas? La tormenta Al Dios silente ¿Recuerdas? El gadareno La confrontación espiritual Bueno Esto que te estoy leyendo Es muy interesante Porque En el relato de Mateo No te olvides Que tenemos cuatro evangelios No es que todas las situaciones Las narren todos Pero hay algunas Que sí Y es muy interesante Ver los diferentes Puntos de vista Que bueno Que el Señor Inspiró Cuatro evangelios Y no solo uno Que también Eso nos ayuda A entender Que no hay Una única forma De poder ver Algo que pasó Con Jesús Sino que podemos Entenderlo mejor Al cotejar cosas Bueno Este es el caso Este es el momento Precedente Al relato De Lucas Mateo En su narración No sigue El mismo orden Y Mateo De pronto Se concentra En otras cosas Y menciona Algunas otras Que de pronto Pueden llegar A ser importantes Para nosotros Pero Déjame decirte Que aquí yo veo Previo a la tormenta Previo al tema Del gadareno Como una cierta Intención De Jesús En cuanto a poner Un poquito De filtro En los seguidores Suyos O de alguna manera Como yo lo entiendo Para este tiempo Dios nos está Llamando A entrar En niveles Distintos De relación Con Él Que afecten Como lo dije Un día acá Todos nuestros mundos Un nivel De relación Con Dios Que afecte Todos nuestros mundos Si hay una cosa Con la que necesitamos Romper nosotros Los cristianos De este tiempo Y de este lado Del mundo Es la tendencia A mantener Dividida la vida En dos Lo secular Y lo sagrado Y lo sagrado Tiene cara de templo Olor a incienso Y lo secular Es el mundo real Bueno Tal división No existe en la Biblia No hay dos mundos Ni tres Ni cuatro Hay uno solo Y en todos Nuestros mundos Dios quiere estar E intervenir Hacerse parte Conducirnos E enseñarnos Así que Antes del De la tormenta Y antes del gadareno Están estos diálogos Acá Y yo quiero Traer tu atención Sobre ellos En el tiempo Que nos resta Dos clases Por decirlo así De nuevos seguidores Aparecen en la escena Que se revelan A través de sus preguntas Uno El que hará Dice Estoy tomando sus palabras El que hará Lo que sea Para seguirle Ese es el primero El otro El segundo Que necesita Resolver Primero Unos asuntos Muy personales Antes de seguir A Jesús Volviendo al primero El primero Llama a Jesús Maestro Mientras que El segundo Lo llama Señor Mira conmigo Metámonos un poquitico En esto En los minutos Que nos restan Creo que al primero Al primero De los dos El que le dice Maestro Te seguiré Donde quiera Que tú vayas Al primero Jesús le responde De la manera Como lo hace Queriendo mostrarle Que no se trata Simplemente De acompañarlo Que se trata De seguirlo A él En el sentido Más íntimo De la palabra Mira de nuevo La expresión Déjame devolverme acá El maestro De la ley Que le dice Te seguiré Donde quiera Que vayas Y mira como Responde Jesús Las zorras Tienen madrigueras Y las aves Tienen nidos Le respondió Jesús Pero el hijo del hombre No tiene donde Recostar su cabeza Alguien podría pensar Rápidamente Que Jesús estaba Un poquitico Melancólico ese día Ay No tengo a donde ir Como me vas a poder Seguir si no tengo A donde ir De hecho Cuando uno se mete Más en ese pasaje Fácilmente Llega a la conclusión De que Jesús En realidad No se estaba Refiriendo En términos literales A donde dormir Ni a que comer Si nos estaba Refiriendo A una ley A un anhelo Del corazón De que llegara El momento Donde él pudiera Entrar Con sus seguidores En una relación Íntima Profunda Que realmente Afectara la vida De ellos Que les abriera Los ojos Que los Que los conectara De una forma Distinta A lo que hasta Ese momento Ellos tenían Así que aparece Entonces Este maestro De la ley Este potencial Seguidor De Jesús Que lo que yo Como yo lo veo Déjame decirte Como yo lo veo Yo veo Este potencial Seguidor Quizá Buscando Más bien Entendimiento Recuerda Que él lo llama Maestro Te voy Te voy a seguir Te voy a seguir Donde quiera Que tú Vayas Que estaría Procurando Perdón Que querría Este Yo digo Esa es una especulación Mía Pero puede tener Validez Quizá este Maestro De la ley Al mirar a Jesús Lo que está buscando Es entendimiento Está buscando Sabiduría Aún a la fecha Hoy Se dice En el ámbito Del judaísmo Que para Opiniones Es suficiente Juntar De pronto Uno o dos De los Rabinos Judíos Y salen un montón De interpretaciones Del mismo punto Parece que Desde siempre El judío Ha sido dado A esto de Discutir Interactuar Opinar Y tratar de llegar A muchas conclusiones Puede ser Esto que te digo Me lo dicen Personas que actualmente Viven en Israel Y me habla Del Israel de hoy Y de los maestros Los rabinos De hoy De la Torá antigua Puede ser Puede ser entonces Que este hombre Lo que estaba buscando Simplemente era Mayor entendimiento Otro punto De vista Una sabiduría Renovada O una versión Nueva de la Interpretación De la ley De pronto Pero La pregunta es ¿Estaba interesado En Jesús Realmente? Por eso Hoy hemos dicho Todo el tiempo Admiración Admiradores O adoradores Jesús no está Buscando admiradores Jesús no está Puesto En una especie De plataforma Donde las luces Lo alumbren Para poder entonces Encontrar El aplauso Y la admiración Y que la gente Lo cite De hecho De hecho Hoy está Poco de moda Citar a Jesús Cuidado si lo citas Porque te van a tratar De retrógrado O de una persona Que no tiene Un pensamiento Crítico Pero Jesús Allí está Tranquilo Jesús sabe Quién es No está Preocupado Por eso No está Preocupado Por seguidores Está preocupado Por íntimos Por adoradores Como lo dije Hace un rato Él El admirador Lo cita El admirador Enriquece Su discurso O justifica Su acción Con una frase De Jesús Incluso Sacándola De contexto Pero El adorador Perdón Se somete El adorador Entonces No cita a Jesús El adorador Representa a Jesús Expresa a Jesús En todo ámbito En todo momento Y en todo Lo que hace Porque no divide El mundo Como te lo acabo De decir Tal vez Por eso Jesús Le respondió De esa manera A este maestro De la ley Diciéndole Mira Las aves Tienen nidos Las zorras Tienen guaridas El hijo Del hombre No tiene Donde Recostar Su cabeza Pero no Para hablarle De realmente Un lugar Donde descansar Sino para Preguntarle De alguna forma A él ¿Tú realmente Quieres Seguirme? O tu interés Está en otra Cosa distinta Está él Como lo dije Hace un momento Le quiere mostrar Jesús De pronto Que esto No se trata De acompañarlo Sino de seguirlo En la forma Más íntima Que eso signifique Y por favor Por si acaso No vayas No vayas a malinterpretar La palabra íntima Dándole una connotación Como la que hoy Nos han enseñado Que todo tiene que ver Con sexo 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 Y que la vida Se define por gustos sexuales Y preferencias sexuales O cosas así Que es lo que hoy Nos enseñan Continuamente Así que aquí Aquí está el primero Es como un filtro Es interesante Todo esto pasa En el relato De Mateo Aclaro Todo esto pasa Antes De lo de la tormenta Y de lo del gadareno Yo por eso lo conecto Porque digo Esto también es parte De los retos Y los llamados De Dios En esta jornada En la que estamos entrando Este tiempo Avanzando En medio de esta Larga noche Que ya deja ver Sus primeras luces Como te lo dije Hace días Este año No se va en blanco El 2020 No se nos queda así Las mejores cosas Las mejores cosas Van a estar Listas Para lo que resta De este año Entonces Este es el primero Pero hay un segundo Que interviene acá Y me llama la atención El segundo Lo leemos un momento Otra vez El segundo Dice versículo 21 De Mateo Capítulo 8 Otro discípulo Le pidió Señor Primero déjame Ir a enterrar A mi padre Sígueme Le replicó Jesús Y deja que los muertos Entierren A sus muertos El segundo Entonces El segundo No lo llamó maestro El segundo El segundo Lo llamó señor Tú sabes que El apóstol Pablo Escribió Mucho tiempo después Que nadie puede Llamar a Jesús Señor Si no es por El Espíritu Santo Alguna acción Había sobre este Este es distinto Con este Hay una diferencia Este dice Tú eres señor Lo llamas señor Y aquí entonces Hay una oportunidad Distinta Jesús Jesús le dice Algo Bien Bien profundo Que de pronto Mucha gente Pasa por encima Jesús lo invita De nuevo a él Fíjate que aquí Jesús No tiene una especie De queja lastimera De lugar Donde ir O algo así Sino sígueme Y deja a los muertos Enterrando a sus muertos Que es esto por Dios Como así Como así Jesús está hablando Entonces aquí De una cosa muy interesante Está diciéndole Que hay unos muertos Que están vivos Y hay otros muertos 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 vivos Muertos muertos Pero todos muertos Este hombre Que llama a Jesús Señor A este hombre Dios le muestra Jesús le muestra Un ámbito diferente Desconocido para muchos Tú has dejado De ser De ese grupo De los que están muertos Deja que los muertos Hagan lo suyo Y tú sígueme a mí Tú sígueme a mí Alguien podría decir Bueno Digamos Se puede Se pueden interpretar Muchas cosas De este hombre Que significaba Este deseo de ir Todavía tenía De ir primero A enterrar a su padre Había muerto su padre O le estaría diciendo Déjame que Pase el tiempo suficiente Hasta que entierra a mi padre Para luego seguirte Pero Jesús le dice Claramente Que el mundo En realidad Se divide en dos Los seguidores suyos Que encuentran En Jesús La vida Y los otros Que están muertos Unos muertos Que yacen muertos Y otros muertos Que aún viven Tal vez Parodiando a Nuestro poeta Julio Flores Que si mal no recuerdo Dijo alguna vez No son muertos Los que yacen En la tumba fría Muertos son Los que tienen muerta El alma Pero Jesús Le abre una dimensión Distinta a este hombre Y le dice Insértate en mi mundo Más bien En este mundo De vida Y de los vivos De los que viven Pastor No está siendo muy radical No, no lo estoy siendo Tal vez podría ser Todavía más radical En realidad De acuerdo con La enseñanza bíblica Todos Desde el nacimiento Estamos muertos Y la muerte espiritual Es una cosa Horrible Profunda Intensa Oscura Muy malsana Y la invitación De Jesús Aquí es Insértate en este lado Donde están Los que viven Los que han abandonado La muerte Fíjate que tremendo Mucha gente Señala a Jesús Y señala a Dios De estar en el negocio De condenar A las personas O de enviarlas A la muerte No No tiene necesidad De eso Porque todos Desde el nacimiento Estamos muertos Por nacimiento Más bien Él está Todo el tiempo Invitándonos A entender Lo que la vida es Todo lo que significa Vivir Y no solamente existir Y a caminar A la luz De la vida Que Él da Que tremendo Que respuesta Tan distinta Al otro Lo reta Como diciendo Tú estás interesado En mí O en adonde voy O en lo que hago O en lo que digo A este que lo llama Señor le dice Entonces entra En este mundo Activamente El del Señorío De Cristo El de los que viven Entonces Los que no están muertos Deja que los muertos Hagan lo suyo Y tú ven Y sígueme Déjame decirte Un par de cosas Para terminar Yo lo que veo En este Al otro lado Es un nuevo nivel De relación con Dios Por eso Citea Noé Noé Se baja del arco Y lo primero Que hace Es levantar Un altar Él está diciendo Algo como esto El Dios De antes del diluvio El Dios Del diluvio No es el mismo De ahora Lo pongo entre comillas Quiero decir Necesito otra expresión De Dios Ajustada A este momento Necesito ajustar Mi conexión con Dios Al momento En el cual me encuentro Y creo que esa es La invitación De Dios Ahora Un nuevo nivel De revelación De la persona De Jesús Para nosotros Un nuevo tipo De discípulos ¿Cuáles veo yo? Discípulos que son Adoradores No solo admiradores Discípulos que operan En todos los ámbitos De la vida Representando a Jesús E influyendo En sus entornos De manera De manera decisiva Influyendo para bien Discípulos que han crecido En su entendimiento De lo que el reino De Dios Es Y se han convertido O se están convirtiendo En nodos En conectores Perdón Conectores Del reino de Dios Y sus entornos Inmediatos Esta nueva normalidad Recuerda No es una nueva normalidad De las maneras Externas Ni tampoco Se trata de tomar Los fantasmas De otros Y que nos gobiernen Las convicciones De otros Si Tenemos que estar Sometidos A los gobernantes En lo operativo Y en lo estructural De nuestras sociedades Pero no en nuestros Pensamientos E ideas No tomando prestado De ellos Sus mundos Y sus fantasmas Esta nueva normalidad En la que estamos entrando Tiene que ver Con actitudes Con decisiones Internas Con una nueva forma De entender la vida Y de vivirla Por eso te estoy hablando En estos domingos De retos Y llamados Que yo veo Para este tiempo El Dios silente De la semana pasada La confrontación espiritual Agrégale hoy Admiradores O adoradores Porque la situación A la que estamos entrando Va a requerir De nosotros No una Perfección De vida O no una vida Mejorada Sino una relación Con Dios Renovada Fresca Apta Me separo Me separo Me separo un poquitico De saber Que estoy allí En la pantalla Para poder recibir De Dios Lo que en este momento Lo que al momento De la transmisión Misma está pasando Vamos Levántate Es un momento Le doy mi dinero En la que tu realidad Crezca en nosotros Y afecte Todos los ámbitos En los que nos movemos Padre Dios No queremos Darte Admiración Queremos Darte Adoración Esa es nuestra Decisión De hoy Para llegar Más y más En este Al otro lado En el que estamos Incrustándonos Poco a poco En este nuevo día Que comienza A dejarse ver Que es una puerta Abierta Hacia un tiempo Nuevo También Para nosotros Para nuestras Familias Nuestras ciudades Nuestras naciones Te damos Gracias Señor Por todo lo que hoy Has podido tocar En nuestro corazón Yo oro Por mis hermanos Desatando Sobre ellos Salud Sanidad Estabilidad Alegría Aumentada Para el que ya Está alegre Paz aumentada Para el que la tiene O alegría Que quite la tristeza Del que no la tiene Del que no tiene Esa alegría Del que está sumido En la tristeza Paz para el que no la tiene En el nombre De Cristo Jesús Amén Bendito sea Dios Yo puedo Ver en mi espíritu Ahora Que hay personas Que hoy Esta palabra Y esta mañana Toda Ha como Demolido Su corazón Ha quebrado Estructuras Incorrectas Y yo veo Algunas personas Que están ahora Viéndome Inclusive Hoy domingo O quizá Después Pero yo veo Algunas personas Que Dios Les ha Triturado El corazón En el sentido Positivo De la palabra Para hacerlo Blando Y noble Personas Personas Que hoy Se están Conectando Con Jesús De una forma Completamente Diferente Yo te bendigo A ti Eso que estás Experimentando En tu alma Esas sensaciones Que ahora están Recorriendo tu cuerpo Es la acción Del Espíritu Santo Trabajando En ti Demoliendo Lo que deba Ser demolido Y estableciendo Algo nuevo Una verdadera Nueva Normalidad Haciendo de ti Algo más Que un admirador Un verdadero Adorador Gracias te doy Señor En esta mañana En el nombre De Jesús Amén Que bueno Tiempo de terminar Otra mañana Linda Una mañana Más En la que seguimos Unánimes Aunque aún No estemos juntos Ya pronto Lo estaremos Yo sé que estaremos Después combinando Maneras Digamos que La virtualidad Con la presencialidad Unos pocos Aquí Otros muchos Allá No importa Vamos a seguir Caminando Unánimes De las diferentes Formas En que podamos Estar juntos Levanta tus manos Al cielo Por favor Quiero bendecirte Como cada Cierre de domingo Otra vez hoy El Señor Te bendiga Y te guarde El Señor Te mire A la cara Y te dé El Señor Te renueve Su misericordia Y ponga Sobre ti Su paz Te bendigo Mi abrazo De amor Contigo Amén Síguenos En redes sociales Y no te pierdas Nada de lo que Pasa en la casa Encuentra Predicaciones Música Y entérate De nuestros eventos Síguenos En Twitter Facebook E Instagram Como La Casa Colombia En Casa Kids Estamos entrando En el reino De los cielos Como niños Ven y disfruta Con nosotros Te esperamos Escucha todas Nuestras canciones En tu plataforma Favorita Encuéntranos Como Sobredosis Worship Y lleva nuestra Cultura de adoración A donde vayas Música 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 Música